¡It's Matt and Essie! ¡Oh, no! ¡El barbero dejará a todo el mundo calvo! ¡Tenemos que avisarles! ¡Vamos a avisarles! ¡Oh, está cerrado! ¡No puedo entrar! ¡No puedo! ¿Cómo les digo? ¿Cómo los salvo? ¡Salgan! ¡Salgan de ahí! ¡Él los va a cortar! ¡Él les va a cortar el pelo demasiado! ¡Él les va a cortar el pelo! ¡Él les va a cortar el pelo! ¡Él los va a dejar calvo! ¡Él les va a cortar el pelo! ¡Hola, chicos! ¡Es Matt, de Matt and Essie! ¡Y hoy vamos a jugar Roblox! ¡Escape the Barbershop OB! ¡Bueno, vamos a escapar! ¡Y vamos a disfrutar juntos salvando para que no nos recorten en este juego! ¡Ahí está la imagen del barbero! ¡Y estoy lista para iniciar! ¡Por favor, ayúdenme a salir de aquí! ¡Y recuerden dar un me gusta! ¡Y si quieren ver más juegos, recuerden dejar sus comentarios! ¡Y al final de este juego les voy a dar un saludo a ustedes! ¡Así que asegúrense de seguirnos y dar ese me gusta! ¡Yo soy Matt Unlimited! ¡Oh! ¡Ahí hay uno, pero ya! ¡Es mi tarde para él! ¡Ok! ¡Ok, vámonos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Aquí en lo rosado! ¡Esto es como un slime rosado! ¡Vamos caminando por este líquido rosado! ¡No quiero por aquí! ¡Ok! ¡Vamos a saltar el peine! ¡Oh no! ¡Saltamos mal! ¡Oh no! ¡Otra vez saltamos! ¡Saltamos el cuidado con las celdas del peine! ¡Ok! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por la línea amarilla y por el pelo amarillo! ¿Por el pelo rubio? ¡Sí! ¡Parece como Rapunzel's hair! ¡Parece como el pelo de Rapunzel! ¡Ja ja! ¡Pasamos por acá! ¡Y llegamos otra vez a la líquido rosado! ¡Ok! ¿Por cuál nos vamos? ¿Amarillo? ¡Marrón! ¡Déjenme saber ustedes por cuál debo ir! ¡Marrón! ¡Ah! ¡Marrón no es! ¡Ah! ¡Vamos a ver en cuál nos vamos! ¿Cuál debo elegir? ¿Marrón? ¿Amarillo? ¿O el crema? ¡Vamos a ver! ¿Cómo fuimos en el amarillo? ¡Y déjenme saber en los comentarios cuál debo elegir! ¡Aquí! ¡Vamos a ver ahora! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Vámonos por este! ¡Por el marrón! ¡No quiero quedarme sin cabellos! ¡No! ¡Ay! ¡Esta está llena de pelucas! ¡Pelucas marrones! ¡Esta está! ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¿A dónde vamos entonces? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ojalá pudiera llevarte conmigo amigo! ¡Es muy tarde para mí! ¡Sálvate tú! ¡Ok! 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 ¡Me voy! ¡Ok! ¡Me siento mal por ti amigo! ¡No! ¡No Nat! ¡Sálvate tú! ¡Antes de que te corte el cabello! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok amigo! ¡Te veré en el otro lado! ¡Y recuerda que el pelo crece! ¡Ok! ¡No Nat! ¡Es muy tarde para mí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Bye! ¡Ok! ¡Bueno! ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Eso no está bien! ¿Cómo salgo de aquí ahora? ¡Saltamos! ¡Por el peine! ¡Oh! ¡Oh! ¡El viento! ¡Es que no me deja avanzar! ¡Miren allá el abanico! ¡Vamos por acá por este lado! ¡Porque no quiero! ¡El viento no me está dejando! ¡Y saltando entonces lo logramos! ¡Ok! ¡Uf! ¡Ya salí de esa habitación! ¡Ahora estamos en! ¡Oh! ¡Estas son las navajas de afeitar! ¡Oh! ¡Estas son las navajas de afeitar! ¡Vamos a saltar los bigotes y las barbas! ¡Uy! ¡El líquido de afeitar! ¡La espuma de afeitar! ¡Vamos a saltar! ¡A saltar! ¡Vamos! ¡Vamos a saltar! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Ahí está mi amiga! ¡Ahora! ¡Si estás en línea cuando yo estoy jugando! ¡Y puedes jugar conmigo yo feliz! ¡Como Mía está jugando aquí conmigo! ¡Vamos a ver por aquí! ¡Aquí estamos en los tubos, en los rolos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y vamos a salir ya de esta habitación! ¡Ok! ¡Déjenme saber en los comentarios si me parezco como a Homero Simpson! ¿Eh? ¡Porque creo que sí que me parezco como Homero Simpson! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver cómo lo hacemos por acá con estas... ¡Oh! ¡Rasuradoras eléctricas! ¡Uh! 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 ¿Por dónde salgo? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No sé! ¡Por aquí tampoco! ¡No hay una puerta! ¡Oh, sí! ¡Por aquí se puede! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy a saltar por estos moldes? ¡Oh! ¡Ah! ¡Un balcón donde me caí! ¿Quién tiene un balcón donde te puedes caer? ¡Solamente un barbero así loco como el que está aquí! ¡Vamos a saltar! ¡Ya le avisé a todo el mundo que pude! ¡Pero ya es muy tarde! ¡Ya tienen su corte de pelo! ¡Exagerado! ¡Mientras tanto yo tengo que salir de aquí! ¡A ver! ¿Antes de qué? ¡Saltando por las piezas de la rasuradora! ¡Ok! ¡Oh! ¡Esto es la tenaza! ¡Oh! ¡Está caliente! ¡Uh! ¡Está caliente! ¡Uh! ¡Vamos! ¡No pueden pararse en la tenaza porque está caliente! ¡Por acá voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cuidado! ¡Por acá! ¡Tres! ¡Salta! ¡Mía! ¡Está como que vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ahora vamos por esta! ¡Oh! ¡Esto! ¡Uf! ¡Lo pude hacer! ¡Pude pasar por ahí pero no pude hacer! ¡No pude pasar por las tenazas! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Y ahí está todavía! ¡Señor! ¡Usted tiene que ir a la cárcel! ¡No! ¡Todo el mundo tiene que estar calvo! ¡No! ¡No todo el mundo tiene que estar calvo! ¡Nosotros tratamos de salvar a los demás! ¡Pero sí creo que debes de ser arrestado! ¡No puedo creer que le recortó el pelo a todos! ¡No puedo creer que mi barbero esté cerrando porque, bueno, se volvió loco! ¡Bueno, chicos! ¡Gracias por ver! ¡Aquí va mi saludo! ¡Déjame ver a quién voy a elegir! ¡Un último aviso! ¡Lo siento, amigos! ¡Dentro de la barbería! ¡Traté de salvarlos! ¡Pero no pude! ¡No pude! ¡Ok! ¡No puedo entrar de nuevo ya! ¡Ok! ¡Un saludo para AlexGod23651! ¡Y también para BabyAllyJr2020! ¡Un saludo para ellos y gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! Si quieres ver más de nuestros videos, haz clic en alguna de las casillas de la pantalla ahora. No te olvides de suscribirte a nuestro canal escribiendo El Oso Sprinkles. Además, sigue buscándonos por todo internet. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Adiós, amigos!